si tus bocinas dejan de sonar cuando mueves estos cables también llamados trencillas es probable que tengas un problema y aquí te voy a enseñar cómo resolverlo por el movimiento natural de las bocinas es común que exista falso contacto en las trencillas lo que es bastante molesto porque comúnmente se corta el audio lo primero que debemos hacer es quitar la tapa superior con un desarmador pequeño hacemos fuerza hacia arriba y sale sin ningún problema nada más vamos eliminando el pegamento que está intermedio y vamos empujando hacia arriba utilizamos un desarmador de cruz y por la parte de abajo de la bocina aflujamos un tornillo con la intención de liberar el twitter de la parte superior y utilizamos unas pinzas de corte para reemplazar las trencillas cortamos las dos trencillas que se dirigen al twitter y aquí está el problema notamos que no le llega señal a la bobina porque el cable de las trencillas hacia la bobina se encuentra cortado ahora desoldamos las trencillas del speaker tanto el positivo como el negativo por la parte de atrás de la bocina también desoldamos las trencillas utilizando el cautín y unas pinzas de punta ahora retiramos las trencillas y haciendo una inspección visual estas trencillas ya estaban reparadas podemos observar que están soldadas utilizaron estaño para soldarlas lo cual puede ser una solución pero no va a durar mucho la bocina de nuevo se va a volver a dañar porque porque hace rígido rígidas las las trencillas al momento que nosotros soldamos con cautín se hacen rígidas y ya no permite la flexibilidad pero si la conductividad es por eso que funciona la bocina pero repito sólo es una solución temporal y no recomendable ahora eliminamos el pegamento viejo triturándolo con unas pinzas de punta para que queden el positivo y el negativo de la bobina a la vista introducimos un desarmador plano pequeño en la parte de la suspensión de la bocina para despegarla de la carcasa de la bocina hay que hacerlo con cuidado para no dañar la suspensión pero si hay que despegarla para comenzar con la reparación es necesario contar con el cable trencilla el cable trencilla ustedes lo pueden encontrar en cualquier electrónica de su ciudad van y piden cable trencilla preferiblemente del espesor del gruesor de la trencilla que ustedes han retirado este cable es barato yo compré dos metros a 20 pesos mexicanos un dólar prácticamente entonces ustedes lo pueden conseguir en las electrónicas aquí se observan los dos cables el positivo y el negativo de la bobina interna de nuestra bocina hay que verificar que la membrana de nuestra bocina se mueva correctamente y no haga ruidos cortamos dos tramos de cable trencilla lo suficientemente largos para que puedan dejar mover a la membrana correctamente los introducimos por el orificio de la membrana y soldamos positivo con positivo y negativo con negativo llenamos bien de pasta toda la trencilla posteriormente incluimos el cautín y el estaño para soldar una vez realizada las soldaduras tenemos nuestras dos trencillas salientes por la parte de abajo ahora con la conectamos a un estéreo y la probamos debe de estar sonando la bocina y ahí está ya no hay falso contacto correctamente está funcionando la bocina ahora es momento de cortar dos tramos de cable trencilla y soldarlos al twitter de la bocina preferiblemente para soldar si pueden utilizar un cautín de punta fina estaría perfecto y se les facilitaría más el trabajo ya una vez que se han soldado las trencillas al twitter es momento de limpiar la zona de la membrana de la bocina para que el pegamento que añademos quede bien pegado ahora introducimos el twitter por encima de la bocina lo ponemos en su lugar y conectamos positivo del twitter con positivo de la bocina y negativo del twitter con negativo de la bocina justo como se está viendo en pantalla por la parte de abajo soldamos el positivo y el negativo y los unimos a sus conexiones teniendo en cuenta que debe de haber una elongación de la trencilla para evitar que se tense con los movimientos de la membrana es decir debe quedar la trencilla algo elongada para evitar el fallo prematuro de la bocina y preparamos la resina epóxica esta resina la pueden conseguir en cualquier fretería ahí los estoy mezclando y ahora comienzo a batirlos bien con un desarmador de este pegamento en la membrana de la bocina con la intención de mantener rígidos las trencillas en la membrana es decir mantenerlos ahí fijos pegados en la membrana también añadimos un poco de esta resina epóxica en la parte de la carcasa de la bocina con la intención de pegar la suspensión ya cuando el pegamento la resina epóxica haya secado ya podemos probar nuestra bocina con el twitter para ver cómo funciona y ahí se ve cómo está funcionando perfectamente suena nuestra bocina como nueva ya está lista para trabajar otros 5 o 6 o 7 años más porque ya tiene sus trencillas nuevas muchas gracias dale like si te gustó el vídeo y suscríbete hasta luego